El desarrollo del seno de la suma de los algos, por ejemplo, alfa más rita, esto te va a dar el seno de alfa por el coseno de rita, más, el profesor, el coseno de alfa por el seno de rita. Eso tiene que ser, ¿ya? Entonces, ese es el desarrollo del seno. Y profesor, el seno de la diferencia es algo similar. Seno de alfa menos rita sería entonces el seno de alfa por el coseno de rita, menos el coseno de alfa por el seno de rita. Ah, eso te da cuenta. Entonces, esta es la fórmula del seno suma y esta es la fórmula del seno de diferencia. Ah, ya, profe. Y si yo procedo a rezar miembro a miembro, o sea, si yo rezo esto, esto es la fórmula del seno de rita, ¿no? Entonces, yo no había una conclusión, entonces, de que el seno de alfa más rita menos el seno de alfa menos rita, ¿a qué será igual? Bueno, bueno, cuando tú restes, simplemente estas dos cantidades se te van a eliminar y te va a quedar la diferencia de estos dos, o sea, esto menos menos rita. Quiere decir que sea dos veces el coseno de alfa por el seno de rita. Muy bien, entonces, este sería el resumen del numerador del expresión. Ahora veamos el denominador. Bueno, en cuanto a ello, tienes que recordar tú que el coseno de la diferencia, por ejemplo, teta menos eta, dentro de acá se desarrolla así, cuando la diferencia es el coseno de teta por el coseno de rita, más el seno de teta por el seno de rita. Así es, se desarrolla eso a ello. La profe, ¿y cuál es el coseno de la suma teta más rita? ¿Cómo sería el coseno de rita por el coseno de rita, menos, 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 ¿quién, profesor? El seno de rita por el seno de rita. ¿Y qué tal si ahora restamos miembro a miembro? Réselo, con confianza. Restamos miembro a miembro. Coseno de teta, menos eta, menos el coseno de teta, más eta. Pero al ver que yo resto, inmediatamente esto de acá se me va. ¿Por qué? Pues mira, esto menos esto, son iguales que se te va. Y sería igual a tiempo de eso. Bueno, al ver que tú restes vas a tener tiempo de eso, vas a tener esto menos menos esto. O sea, quiere decir más. Sería la suma de los dos. Dos veces el seno de teta por el seno de rita. Y ahora lo único que me queda es reemplazar nada más. Mira, se sabe que n es igual a esa expresión, ¿no? Entonces ya digo, n va a ser igual a lo que está arriba a esta expresión de la dirección. Sería entonces, ¿qué profesor? Dos veces el coseno de alfa por el seno de rita. Eso sería lo que está arriba, ¿ya? Y lo que está abajo sería esta expresión ya reducida. O sea, dos veces el seno de teta por el seno de rita. Menos el coseno de alfa sobre el seno de rita. Sobre el seno de rita. Menos el coseno de alfa sobre el seno de rita. O sea, esto, menos esto, mira, son igualitas como todas. Quiere decir que cuando tú rentas esto a uno, le va a dar señalación a todos.